...en 2010, categoría menos de 77 kilos avanzado, 8 minutos de combate, puntual desde el principio. Ramón Díaz se enfrentará a Juanma Suárez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 Campeón de España Couple dos Supercampeón de España Granón Díaz, tercer clasificado por los pillados.